bienvenidos al día 4 del reto del dinero aquello a lo que uno piensa crece esta es una máxima oriental y resume perfectamente las mayores y más fundamentales de todas las leyes de la mente aquello a lo que uno piensa crece cualquier cosa a lo que des acceso en tu mente se magnifica en tu vida el objeto de tu pensamiento puede ser bueno o malo la ley funciona y la condición crece cualquier asunto que se mantenga fuera de tu mente suele reducirse en tu vida pues lo que no se usa se atrofia así que fuera cualquier pensamiento de escasez o de carencias mientras más pienses en las carencias los malos tiempos etc peor andarán tus asuntos y mientras más pienses en la prosperidad la abundancia y el éxito darás a tu vida una proporción mayor de esos bienes mientras más pienses en tus problemas o en las injusticias que has sufrido más pruebas de este tipo seguirás recibiendo y mientras más pienses en la buena suerte que has tenido más buena suerte recibirás aquello a lo que se piensa crece ahora quiero enseñarte una meditación de limpieza el ejercicio siguiente te permite obtener claridad y limpieza en el cuerpo físico el mental y el emocional se trata de lavar problemas miedos programación negativa etcétera y puedes hacerlo todos los días a la hora de la ducha ponte de pie con la cabeza bajo la ducha de modo que el agua te rodee por todas partes identifica el problema del que quieres liberarte y experimenta la sensación que tal problema o condición negativa te trae mientras el agua cae a tu alrededor imagina y siente cómo se lleva lo que deseas liberar y visualiza que se va por el desagüe libera todos los miedos luego siente gratitud por las lecciones que tal problema te dio y da gracias al agua por haberte ayudado a limpiar disfruta del resto de la ducha con alegría recuerda seguir leyendo en voz alta las afirmaciones del dinero del día uno por la mañana y por la noche